Oye, estoy preocupado por mi nariz, ¿eh? No para de sangrar Y de hecho es que Quiero que va a seguir sangrándome, tío Mira Me sigue sangrando la nariz Mira chungo este, este landeo es chungo Antes como que creo que el landeaba Es que ese lugar para el landeo es jodido, tío Yo creo que antes el landeaba mejor Pero pues que ahora hay más nivel Bueno, sea como sea No landeo mal Pero es que claro Bro, ¿cómo ese tío va tan bien? ¿Cómo está tan adelantado? Va, cae mejor que yo, obviamente Yo caigo bien Ese tío va más adelantado que yo por la cara Nada, si cae ahí estoy jodido Cae ahí, ¿no? Yo caigo bien Oh, nada Me voy para atrás Es increíble, tío O sea, no he caído mal Pero el tío ha caído un poco más tarde Y ha llegado más a tiempo Es como su puta madre, tío No zingiar No zingiar Esto me lo llevo Hay un tío que se llama NRG Benjifisi Vamos a por la gente Pero con una ruta un poco alternativa O sea, esta ruta va a ser diferente Porque no tenemos absolutamente nada Con lo cual haremos la ruta de antes La ruta del almendruco Estoy esperando a que Benjifisi mate de nuevo en el... En la killcam Para ver si puede ser el nuevo, ¿eh? Porque a lo mejor está jugando aquí la ranked en diamante Porque dejó el Fortnite y está jugando el chill Benjifisi en mi ranked O sea, ¿qué dirás a Peter? No, no creo, no Ya, yo tampoco lo creo Me ha dado con un snipazo, ¿eh? Alguien Sí, de buen rollo Pero ¿de dónde? Me va a dar de nuevo O sea, ¿en serio? Hay un tío apuntándome Pues nada, me voy a ir cubriendo Vamos Todo el rato, ya está Míralo, lo veo ¿Qué haces? Ya lo he visto, tío Oye, esta Pero este tío Lo he visto ya, ¿eh? Porque por el foco Míralo Fua Un tiro, ¿eh? Un tiro por el padre El pibe El pargel Púntame de nuevo ¡Sí! Se ha suicidado Me ha dado la kill ¡Qué humildad! Coño, no tenía nada este tío O sea, podría lutearle por los 50 de madera 50 de piedra Y ya está Hostia puta, tío Ostras, pero este ¿Por qué se empala tanto? Madre mía, la que me acaba de regalar Muchas gracias ¿Esta pelea por qué? ¿Y qué tiene? A ver, un sniper Estaba pegando con el otro pibe Que está aquí, ¿no? Pues mira, la intuición me dice que se ha escapado Viendo esa construcción Está ido por aquí No tengo nada para mover No, hombre No tiene nada, tío Oye, por Dios Un tiro Creo que está ahí dentro, ¿eh? No está aquí dentro, tío ¿Dónde está metido? Se me ha escapado, bro ¿Qué dices? No, no, no Ahí estaba el tío Y obviamente Muy tocado de vida Lo he perseguido como un enfermo Me llegan a hacer a mí esto Y estaría dando vueltas por las paredes Pero bueno, así es la vida, ¿no? Una vez tú lo haces, otra vez lo haces tú Ya está, no hay más Has pillado Y ahora voy a por él Porque tendrá algo de material, ¿no? Coge de pizza Qué bueno Hay que pillar una llave, tío Un cofre holográfico Y con suerte Encontraremos algo decente dentro Porque llevamos mierda Hostia, no me digas esto, tío Se lo han llevado todo Y lo demás son snipers ¿Qué dices? Pizza Alguien ha pedido pizza Si no hubiera tanto matchmaking Haría vídeos como los que hacía antes De, yo qué sé Dándole pizza a jugadores El pixero de Fortnite Challenge O cosas divertidas Que ahora, pues, por desgracia No se puede hacer Porque el juego es muy competitivo Y encima El propio juego te mete gente en tu partida En tu propio nivel Por lo cual No puedes divertirte con gente novata Ni si... No digo abusando ya, digo No puedes divertirte Ni siquiera creando contenido, tío Es triste Pero cierto Ahí tenemos otra llave por aquí Se está cerrando Ok, tenemos también esto La llave, tú Han cogido los sorbetes Y no la llave Increíble Es de setas, tú Fíjate Qué pedazo de mierda O sea, que tampoco me disgustan, ¿no? Pero, coño Hay pizzas mucho mejores Tipo pizza peperoni Pizza 4 quesos Pizza de jamón y queso Carbonara No sé Hostia, un subútil de combate legendario Que me han dejado aquí, tío Hostia, ¿yo qué hago con esto? Eh... Venga, va Me lo llevo así Al que vea lo tengo que monear Con las dos... Las dos coronas de choque Tengo que monearle Otra llave por aquí Que no puedo abrir ya Oye, no estoy teniendo mucha suerte Con las llaves holográficas Que se ha estado bien Pero una escopeta legendaria Estaría mejor, ¿no? Por pedir que no falte ¡Oh! Esta es de coña No le hago nada de daño Porque esto no da más de sí, ¿no? Vale, buena Vamos para allá Hostia, de coña estaba este tío Si encuentro cura verde Voy para allá Esta es de coña, tío A tu casa anda, máquina Madre mía, qué tortón le he llevado Vale, me voy a quedar con el fusil de asalto Creo que sí, ¿eh? Venga, va, me lo cambio De un subfusil a un fusil Legendario todo Y eso es lo que me llevo Vale, y la granada de choque Me la dejo 100% Los materiales voy full Aquí no hay nada que me interese Entonces, vámonos Vámonos, gente Eso sí Espera un momentito Me voy a tomar un botiquín Vale, ahora ya no tendremos que monear de cerca Sino de lejos Vale, ya no tengo el subfusil de guijón Legendario El subfusil de combate legendario Oye, me está poniendo un tío Alguna llave holográfica que me dé una espada legendaria Estaría muy bien, ¿eh? Uy, amigo Madre mía, que te he puesto hasta la escalera, máquina Vale, nos quedamos con las pizzas Una y dos, suficiente Y ahora, eh, vale Tiro esta pizza aquí Y cogemos dos trozos Uno, dos Y seis Perfecto Importante Paso legendario, no lo había visto Hostia, madre mía Lo que lleva el tío, ¿no? Madre mía Lleva cargado el cabrón este Nos faltan ocho en la partida Bueno, una partida tranquila Tengo kills Buena partida de momento Hasta que venga el friki No te letee Pero bueno, seguimos disfrutando Aquí lo importante ¿Qué hay? No quiero nada en verdad, ¿no? Vale, venga, va Ocho con vida Cuidado con eso que peta Tengo la nariz que me sangra Es que no es broma Es que es una locura, tío Me sangra la nariz Chavales Es que me está sangrando muchísimo Es una broma No ¡No! Increíble Vale, ok Viene un friki ¿De dónde? ¿Abres? ¿Le piqueo? ¿Qué coño? ¿Abres? Solo 48, tío A tu casa Venga, va Un abrazo, máquina Por dispararme un poquito Y tocarme las narices No tiene nada ya O sea, lo ha gastado todo conmigo Vale, pues estamos en zona aquí Me quedo, vale Yo creo que ya No me sangra mucho más la nariz Como estáis viendo No era coña Lo de que me sangraba la nariz O sea, es que es real No estaría que no fuera Verdad, ¿no? Pero sí lo es Mi nariz es una mierda Efectivamente O sea, pues creo que Lo vamos a hacer, ¿eh? Me dejo la granada De hecho, ¿qué? Porque hay solo una ya Y me voy con esto, tío Voy a tocar las narices De una forma increíble No tendré rotación gratuita Bueno, en caso no tengo una granada No puedo hacer mucho más A tocar las narices ¿Vale? O sea, es lo que voy a hacer ahora Me quedo en zona Y toco las narices ¿El tío quiere subir o no? Sí quiere subir No lo puedo creer Estoy muerto ¡Amazing! Son ganas, ¿eh? Son ganas No me lo puedo creer ¿Y el arma? ¿Y el arma? ¿Las creaciones? Apoya ¡Oy, oy, 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 oy! Material muy jodido, eso sí No tenía que meter el tío No he encontrado el otro material Lo he perdido Increíble, empanada Voy con esto Va a tocar la nariz Es como un cabrón Vale, se muere, se muere, se muere Ahí está Material ya Sorbetes que tenía el pibe, ¿vale? Me tomo esto Me llevo un sorbete Podemos trolear Pero lo podemos hacer perfectamente Hay que jugar muy inteligente Me jodas Una bala, bro No me puedo creer esto Ok Se ha movido perfecto Y este me rusea a mí ¿Qué hace? Estamos en zona Y tenemos, como digo La movilidad que es muy importante Vale ¿Vale? ¿Pintaña ya? ¿Se caen? ¿Se ha muerto? Coño, no Dejame en paz Coño Tranquilidad No me lo puedo creer ¿Se muertos ¿Se muerto? ¿Se muerto? ¡Sí! ¡Ahí estamos, coño! ¡Ahí estamos! ¡La victoria en Diamante 2! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vaya partida, tío! En el momento en que hemos conseguido el lanzahondas de kit Sabía que podía ganar la partida Y así es como lo hemos hecho ¡Increíble, por Dios! ¡Victoria en Diamante 2! ¡Vamos ahí!